Marcela Villatoro dice que va a demandar al caricaturista Wallace Cartoon porque le hizo un dibujo de ella desnuda, oxeno. Es violencia contra la mujer. Por fin le van a poner un alto a ese tipo que es pagado por Nayib Bukele. Bukele le paga para que dibuje a las mujeres de la oposición sin ropa. A este le va a pasar igual que a Roberto Silva, lo van a meter preso y Nayib Bukele no lo va a defender. Bukele les paga a estos tipos, pero a Bukele no les importan. A Roberto Silva nadie lo defendió. Lo que quería acotar, presidente, es que este señor no se cansa, que lo hagamos pedazos aquí en esta plenaria. ¡Qué paloma! Miren los dibujos que hace este tipo a las mujeres de la oposición. A Claudio Ortiz le dice sopilota. Claudio Ortiz nunca ha insultado a nadie como la insulta este tipo. Dice que Claudio Ortiz defiende a pandilleros, la sopilota, dice, santa sopilota, patrona de los pandilleros. También a Anabel Belloso, miren cómo la ha dibujado. Este tipo ya es para que estuviera preso por todos esos dibujos que les hace a las mujeres. Si alguien de la oposición hiciera esos dibujos, si los del faro hicieran esos dibujos, ya estuvieran presos. Pero como este tipo es pagado por Nayib Bukele, no le han hecho nada. Hasta hoy que le ha puesto un alto Marcela Villa Toros. Se habían tardado ya estas mujeres, Claudio Ortiz, en demandar a este tipo. Ya lo hubieran hecho desde tiempo, pero no lo habían hecho, ahora sí. Yo creo que sí lo van a meter preso. Bukele no lo va a defender. A Bukele no le importan estos tipos. Él les paga, pero no les importa. Así que hoy se la comió a este tipo. Y a los diputados ya aprobaron una ley en contra de la violencia de las mujeres. Así que tienen que meterlo preso a este tipo. Gracias por ver el video.